Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este video vamos a hablar sobre una metodología muy importante, vamos a verlo desde el punto de vista de la ingeniería industrial, pero que sirve para ir mejorando algunas formas a la hora de determinar los diferentes y establecer los procesos de los cuales una organización desarrolla día con día. Acordémonos que una de las primeras, podemos decir, evaluaciones son las que se hacen posterior a tener ya un histórico sobre los resultados de los diferentes procesos. Entonces, el día de ahora nos vamos a enfocar a algo que a nivel de ingeniería nosotros conocemos como ingeniería de métodos o también se conoce como estudio de métodos. Es una línea que incluso la identificamos. Vamos en este momento a presentarles ahí en pantalla. Ustedes van a poder ver cierta información que obtuvimos. En el enlace vamos a poner la página del artículo que considere muy, muy, pero muy oportuno a las necesidades de lo que a veces nosotros hacemos. La página, el enlace de la página es, ahí lo pueden ver ustedes, bueno, en la descripción está www.ingenierieindustrialonline.com, pleca ingeniería de métodos, pleca que es la ingeniería del método. Así lo van a poder identificar. Comandones, dejamos el enlace para que ustedes pueden entrar al artículo en su totalidad, pero me llamó la atención en el sentido de que de una manera fácil se muestra paso a paso un algoritmo para hacer un estudio equivalente sin, digamos, meternos a cuestiones complejas o que a veces podemos caer en lo que son gastos innecesarios o el uso de recursos en los cuales nos puede subir los costos a la hora de hacer el análisis de mejora del proceso. Vamos a ver entonces, ¿qué es el estudio de métodos o ingeniería de métodos? El estudio de métodos o ingeniería de métodos es una de las más importantes técnicas de estudio del trabajo, si lo vemos desde ese punto de vista, que se basa en el registro y examen crítico sistemático de la metodología existente, o sea, lo que se hace día con día, pues se hace un estudio sobre eso y proyectada utilizando lo que se lleva a cabo en un trabajo u operación. El objetivo fundamental del estudio de métodos es aplicar métodos más sencillos y a la vez buscar lo que es la eficiencia para esta forma, aumentar la productividad, que es algo que es nuestro objetivo en los diferentes procesos de cualquier sistema productivo establecido. Esta es una de las, digamos, de las formas en la cual podemos identificar lo que es, a manera conceptual, este tipo de métodos, que se aplica mucho para el análisis del proceso. En este caso también es necesario recordar que un estudio de métodos se relaciona con la reducción, ojo, la reducción del contenido de trabajo, o sea, reducir lo que ya se hace, de una tarea u operación, a su vez que la medición del trabajo se relaciona con la investigación de tiempos improductivos, asociados a un método en particular. A veces hay actividades en las cuales se pueden, de manera indirecta, generar lo que son tiempos improductivos. O sea, podría deducir que, podría deducirse que una de las funciones de la medición del trabajo consiste en formar parte de las etapas de evaluación. Dentro del algoritmo del estudio de métodos, acordemos que un algoritmo son, digamos, pasos, 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 con los cuales yo puedo obtener algo, vea. Y esta medición, esos sí son pasos coordinados y con lógica. Y esta medición debe realizarse una vez se haya implementado el estudio de métodos. Sin embargo, si bien el estudio de métodos debe preceder a la medición del trabajo. Cuando se fijan las normas de producción en la práctica, eso resultará muy útil, ya que se realiza antes del estudio de métodos, una de las técnicas de la medición del trabajo, como lo es el muestreo del trabajo, que son elementos importantes en este tipo de estudio. ¿Cuál es el procedimiento? Veámoslo en pantalla en este momento. El procedimiento para realizar un estudio de este tipo, o sea, un estudio de métodos, posee un algoritmo sistemático, o sea, paso a paso, con lógica, que contribuye a la consecución del procedimiento básico del estudio del trabajo, que es una de las ideas fundamentales. El cual consta, o sea, el estudio de métodos consta de siete etapas fundamentales, y estas son. Este es el método que a mí me llamó la atención de una manera simple y sencilla. Pues vamos a ver, dentro del algoritmo definido, lo que son siete etapas fundamentales. Podemos ver en pantalla, vamos uno a uno. Primero, se debe seleccionar el trabajo al cual se hará el estudio. Hay que seleccionar, hay que tenerlo claro. Eso es como la etapa. ¿Qué vamos a hacer en el análisis del proceso? Hay que tomar en cuenta consideraciones económicas, el tipo técnico y reacciones humanas, en el sentido de lo que se hace, la actividad que se está evaluando. Analizar la operación, ¿cómo? Teniendo en cuenta consideraciones económicas, de tipo técnico, y también reacciones humanas. Eso es muy importante. Acordémonos que cuando hablamos de este tipo de actividades, estamos asumiendo también características de la forma en cómo el humano reacciona a dichas actividades. La segunda etapa. Registrar toda la información referente al método actual. O sea, hay que si vamos a hacer un análisis, hay que conocer lo que se está haciendo. Entonces, ahí hay que considerar, por ejemplo, diagramas de proceso actual, ¿verdad? Puede ser el sinóptico, analítico o el de recorrido, que son las formas en las cuales podemos representar de una manera más sencilla. Y los otros, diagramas de operación bimanual actual. En los diagramas, por ejemplo, flujogramas, nos pueden ayudar diagramas de proceso, o incluso a veces mapas que nos definen la caracterización de las actividades que se desarrollan. La otra etapa es examinar críticamente lo registrado. O sea, la data que tenemos hay que evaluarla y hay que ser exhaustivos en cuanto a los resultados. Entonces, para ello, hay que considerar la técnica del interrogatorio o preguntas preliminares que es uno de los elementos que se ocupan cuando se están definiendo. Además, dentro de la técnica del interrogatorio deben haber preguntas preliminares a la operación completa. O sea, cómo se hace toda la actividad desde inicio a fin. no podemos eliminar detalles o decir esto, esto sí, esto no. Debemos de conocer el proceso como tal. Lo otro es idear el método propuesto. O sea, idear un método propuesto que nos va a facilitar el análisis en la metodología. Pues, en la técnica del interrogatorio las preguntas de fondo nos ayudan en este tema. También, la técnica del interrogatorio ahí se podemos definir cada pregunta de fondo como lo habíamos definido antes a la operación completa. Eso nos va a ayudar a análisis de la operación porque es lo que requerimos identificar algunas actividades en sí a partir de los principios incluso de tiempos y movimientos que se podía utilizar. Lo otro es idear aparte de idear definir el nuevo método. ya un propuesto. Antes habíamos establecido idear el método propuesto. Ahora definir el nuevo método propuesto. Para ello vamos siempre a utilizar lo que dentro del análisis del proceso la técnica del interrogatorio otra vez y las preguntas de fondo. Eso nos ayuda a establecer más claramente a un método a proponer. Pero también diagramas de procesos propuestos hay que tenerlo establecido. Y además el diagrama de operación bimanual del método propuesto. Otra es implantar el nuevo método. Ya cuando ya tenemos esa sería la otra etapa donde se define dentro del proceso la participación de la mano de obra y las relaciones humanas que van a haber. y luego establecer lo que es la participación de la mano de obra y esas relaciones humanas. Si se vean son etapas sencillas y que se pueden establecer mediante un procedimiento muy fácil para poder lograr al final los resultados. Y por último mantener en uso el nuevo método. O sea al implantarlo darle seguimiento inspeccionar regularmente sería una de las condiciones para poder ver que se está haciendo tal y como se esperaba tal y como se ha programado. Y también aparte de eso una de las formas que debemos de tener en el análisis ya de la operación porque siempre hay que analizarlo e inspeccionarlo regularmente. Estas son etapas que mencionábamos dentro de esta investigación dentro de este artículo. ahora esto es cíclico porque ahora cuando ya tenemos digamos un nuevo método este hay que darle un tiempo para que comience a madurar y luego a partir de ello volver a aplicar este ciclo de etapas que nos van a dar como garantizar que en el tiempo se vaya mejorando incluso ir reduciendo algunas de las condiciones y algunos de los fines que tiene este método que es mejorar los procesos reducir los costos y además evitar lo que son tiempos así de fácil este tipo de metodologías que lo podemos llevar como les decía a cualquier tipo de organización independientemente de la finalidad. espero les haya gustado este tipo de temáticas acuérdense que nosotros lo que tratamos es como canal de dar este no solamente a conocer temas complejos sino que temas en los cuales cualquier organización pueda tratarlo de implantar y eso nos va a dar seguridad en la mejora de lo que queremos hacer y en los objetivos que tenemos que establecidos como organización. De mi parte agradecerles antes de finalizar con el video quiero solicitarles a ustedes su ayuda estamos participando como como canal no como canal ph pero si nosotros como joven portillo y melvier nández hemos desarrollado un video este en el tema de terror nos hemos metido en la parte cinematográfica y estamos concursando a nivel nacional este en es cine en los premios es cine en el premio popularidad específicamente de los cuales nosotros dejamos el link también en la descripción y lo que necesitamos es los likes que entren al video y que ustedes le puedan dar el like porque eso es lo que cuenta en la valoración así que les vamos a agradecer infinitamente que nos ayude en este tipo de actividades en los cuales como canal estamos orgullosos de participar y tratar de hacer algo nuevo e innovador de mi parte agradecerle no olviden suscribirse compartirlo con otras personas además darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que hacemos semana a semana videos relacionados a lo que es la asesoría empresarial y a la asesoría educativa y así que de mi parte vuelvo a agradecerles y nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video un próximo video